Jocito, en la semana lo pusiste en las redes sociales, en tu Twitter, la Copa se la lleva a Valentino, promesa cumplida, felicitaciones. Bien, la verdad, antes que nada, agradecer a Johnny, a Fernando, dos personas increíbles, me están mancando muchísimo en todo sentido de la palabra. Me dieron nuevamente un gran auto, felicitar a Fabián Fuentes también, un genio, la verdad que el equilibrio del auto, más allá que Torino está bien, marcamos la diferencia sobre el resto, creo que hoy se pudo ver. Bueno, nada, feliz, feliz, es un momento increíble que estoy atravesando, muy motivado, agradecido a mucha gente. Raro verte tan emocionado, Jocito, porque ya has ganado en el TC, pero esta parece ser muy particular. Sí, sí, pasa que me tocaba a Valentino y me emociono rápido, así que nada, agradecer a toda la gente que me apoya, a los sponsors, a mi familia, y va a dedicar a toda la gente de Recifes, en el municipio a toda la gente que la está pasando muy mal, mucho evacuado, en toda la zona de Salto también, alrededor, así que bueno, va a dedicar a toda la gente de Recife que nos apoya siempre. Una repisa en la habitación de Valentino a partir de ahora, ¿no? Sí, sí, muy feliz, y bueno, agradecido a todo el equipo, a Tatu, a Ariel, a Pato, a Johnny, a Canguro, a Fernando, a Johnny, a Fabián Fuentes, a Malle, a todos los chicos que vinieron a ver a mis amigos, a toda mi familia, esta noche se festejan a Recife. Gracias chicos, disfrútenlo, los espera el podio. Sí señor, ahí están Di Palma, Orteli y Castellano, los principales actores de esta final del turismo carretera, ahora será cuestión de subir a la plataforma, darse el baño de Champagne, mirá, picó alto, Jocito, levanta los brazos Orteli, y Castellano los empata desde el tercer escalón del podio, es tan alto el pincho que casi los iguala en la altura. Mirá Di Palma, está, bueno, enloquecido por esta nueva victoria, puso quinta, habría que decir. Claro, y Castellano que ahora trepa al puesto 12 del campeonato, puntos que necesitaba justamente el piloto de Lovería. Y el tropeo que se ha puesto en juego este gran premio, Río Uruguay Seguros, cuarta fecha del TC, ya lo tiene Castellano, ya lo tiene, mientras que Juan Carlos Lucio Godoy, el presidente del directorio de Río Uruguay Seguros, bueno, como anfitrión del podio, entrega los tropeos a los tres mejores del fin de semana, Jocito, Guille y Pinchito, tal cual sus apodos. Claro, recordamos que la próxima fecha se ha confirmado también para el turismo carretera, será en el autódromo Rosendo Hernández, en San Luis. Allí se va a disputar la próxima fecha, 12, 13 y 14 de mayo. La gente del Chabrolet también escribe, son de Lesama y se aguanta el chivo. Bueno, y no sabés cómo está Bochinche en Dolores. Por el 1-2 de Laborito. De los Laboritos, claro. Laborito Junior, otra que Junior, crecen, ¿eh? Los hinchas están en el taller esperando la llegada del equipo. Sí, señor. Ahí está el petejo final, a pie de podio los hinchas de Torino, obviamente blandiendo sus banderas. Y enseguida nos va a vendrán la conferencia de prensa del Turismo Carretera para conocer más detalles. Así ya está Tito Besone, listo para hacer las preguntas de rigor, desde su experiencia. Tito con sus aportes técnicos que nos permite ver cada instante. Mirá esto. ¿Quién tiró? Una bota. Ah, pero bueno. La del pie derecho tiró Jocito, la que aceleró todo el día. Tiró las dos botitas, sí, tiró las dos botitas. A las dos. ¿Quiénes serán los pavorecidos? Ojalá que el que las agarró agarró las dos, porque con una sola, ¿qué sé? Pero bueno. Yo si la llego a tomar, voy. Ah, no, Jocito, no te tires vos. ¿Qué vas a hacer? Y que me firme la bota. ¿Quién pide ahora? La bandera. Ah, la bandera de Torino, claro. Ahí está, acérquenle. La bandera, aguanta los trapos, dice Jocito Di Palma. Que se bañen en champagne. Bueno, está emocionadísimo que no tire el antiflama, porque no, no, no. O sea, una vez lo hizo Bugliotti. Ah, sí. Un lío. Papel. Bueno, esperamos la conferencia de prensa, cuando los pilotos bajen del podio, se vayan a ese salón contiguo, donde, bueno, toda la prensa especializada los espera para ametrallarlos a preguntas. Pero tendremos los primeros conceptos, una vez que bajó la adrenalina, como dice Solé Solaro. Y ahí está la bandera con el uno y con el toro de Di Palma, que, bueno, identifica tanto a las familias de Recife. Una carrera que tratamos de analizar con las cámaras a bordo, con las maniobras, con el comportamiento de los autos, con el cronómetro, donde Di Palma no le dio ningún resquicio Ortelli. Ambos escaparon, donde Angelini y Castellano pelearon por la tercera ubicación, donde Manzacanes fue permanentemente el quinto y Canapino pudo resolver el duelo con Nico Bonelli para quedar sexto. El próximo fin de semana nos espera el TC Mouras en la plata, como se veía, pero también nos espera el duelo de las estrellas. Ya lo escuchamos al Pato Silva. Silva contra Minervino. Mirá si habrán peleado esos dos. Silva contra Minervino. Silva con el Port, obviamente. Y Minervino con la Diablo. Imagino. Que la puso, pero ¿sabés cómo? Así que la pelea entre el Pato y Patita será uno de los condimentos del próximo fin de semana en medio de este fin de semana de TC Mouras, de TC Pista Mouras y un verdadero festival. Bueno, el duelo de las estrellas, dicen, no será el único. La vez anterior que tuvimos en el Mouras vimos esa demostración, esa carrera de una vuelta, ese desafío que ganó el Gurí Martínez con el Ford. Yo te digo la verdad, la carrera con cupecitas. Con una exhibición rápida. Sería barba. Con las cupecitas del museo. El otro día la bomba de caballito estaba impresionante. Y la de Galvez ni te cuento. Bueno, esas son historias del TC que va camino a los 80 años a cumplirse el próximo 5 de agosto y será en el medio del fin de semana de los mil kilómetros de Buenos Aires en el regreso al autódromo Oscar y Juan Galvez. Otro apellido ilustre de la historia del TC. Di Palma, Josito, levantando el trofeo, el obelisco, la pirámide. Bien arriba. Para...